Chicos, escuché una mina Ay, con razón, con razón, con razón, con razón, con razón Había escuchado la mina, oh viejo, que es este rucheador, gente Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Caceresplay Y el día de hoy les traigo una épica partida de Free Fire Y bueno gente, en esta ocasión nos encontramos a dos de esos enemigos De los que son rucheadores, parecitas agachados, se paran duro y tal Y bueno gente, en esta ocasión les enseño como contrarrestar a ese tipo de enemigos Pero antes de ver la partida, por favor, dejen un like ya mismo Porque la partida está supremamente épica Así que nada, véansela hasta el final, por favor Porque, uff gente, de verdad que aquí donde estoy tengo los mojones cruzados Porque todavía estoy asustado de ese final tan épico Quiero que no solamente miren como enfrentamos a esos dos enemigos rucheadores y agresivos Sino que también se miren el final porque estuvo supremamente épico Y nada gente, a reventar ese botón de like Y gracias por ver el video, bye Y bueno chicos, el día de hoy estamos aquí en una nueva partidita Y voy a tirarme a Central porque quiero plomo apenas cayendo Gente, tengo ganas de ver sangre correr Y vean este outfit tan bonito que traemos El trajecito nuevo, esta patinetica de Joker Y la mochilita del Sakura, pobre Y bueno gente, vamos a concentrarnos en la partida Traemos bastante gente aquí a Central Traemos bastante gente Así que vamos a concentrarnos Full Concentration Mi Amigation Arriba viene mucha Gentation Entonces vamos a Bajation, mejor Ahí estoy viendo Armation Y ya dejo de hablar como Stupidation El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Ay, veanlo, veanlo, donde se están dando Coloco una pared, coloco una pared ¿Para dónde ibas chaval? Pero este no es ¿Para dónde ibas tú chaval? Joder, chamo Actúas en forma extraña últimamente No sé por qué estoy hablando así gente Espérenme, curo Y ya luteo Uff, quedó Quedó bastante, bastante caliente aquí Central, la caída la verdad Pero bueno gente, vamos a lutear Y vamos a ver qué más encontramos por aquí Chicos, escuché una mina Ay, con razón, con razón, con razón, con razón Con razón Había escuchado la mina Uy, dijo que este rucheador gente ¿Para dónde venías don rucheador? ¿Para dónde venías? ¿Para dónde venías? ¿Para dónde venías don rucheador? Don rucheadorcito Muy alzado Bueno gente, esto es algo que les aconsejo Y es que a estos así que anden muy rucheadores Ustedes jueguenle con paciencia Ustedes jueguenle tranquilos Jueguenle calmados Porque ellos, ellos son así Ellos como que Como les digo Saben rushear Pero son gente muy desesperada Son esos típicos que ven videitos de highlights por ahí Y creen que como juegan en una sala Juegan en clasificatoria también Y pues eso es lo que les termina pasando gente Uff, ¿este dónde salió? Bueno, ya tienes un Ya tienes un lindo cabecero mi rey Ahí se le metió la cegadora Ya estaba cegadísimo gente Bueno, este sinceramente No tengo ni idea de dónde salió Vamos a llevarnos esto, esto Esto y esto Os pido mucha atención Uy chicos, por allá tenemos a un enemigo Quería conectarle algún tiro a la cabeza Pero nada más le quitamos 20 Vamos a bajar, vamos a bajar Uy, alguien se acaba de comer la mina que dejamos allá chicos Uff, me dio Sendo cabecero gente Lo voy a causar Como no lo puedes imaginar Uff, loco Bueno chicos, otro de esos típicos rusheadores que se vienen así Es lo que les digo gente Ellos rushean pero rushean mal Porque se vienen muy desesperados Y pues el rush nunca, nunca, nunca debe ser así ansiado O sea, esa gente se viene ansiada a matarlo a uno Y ahí es donde se equivocan Porque uno en esos casos debe ser, debe ser paciente Debe esperarlos y debe tratar de recibirlos con la mayor cantidad de vida Y bueno, vean, eso es lo que les termina pasando a los rusheadorcitos así agresivos Y bueno, vamos a ver si nos encontramos más rusheadores por ahí Bueno chicos, acabo de escuchar un bate por aquí Si el oído no me falla, escuché un bate Pero no tengo mucha idea de dónde lo escuché Entonces vamos a hacer Vamos a hacer ruido a ver si él nos dispara O si él cree que estamos en enfrentamiento o algo A ver si se asoma Nada más necesito que se asome Porque tengo la duda si está en esa casa O en la de acá gente, no sé Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uy, ni idea de por dónde me está disparando ese amigo No sé cómo me disparó gente Pero me disparó de una manera Rarísima, vamos a ver si sigue ahí Es que creo que son dos Creo que son dos, vean al otro, vean al otro Le contestamos con granada Nosotros también El de aquí está disparando gente El de aquí está disparando No, 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 no ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, es que le llegó gente Le llegó gente a él Uf Esa MP5 presionadísima Pero bueno gente Esa es la manera de matar Realmente Eso es en las salas Que la gente tira a lujo Que no, que a un tiro Que tal, en clasificatoria Es una vaina completamente diferente Por aquí teníamos otro enfrentamiento Al de aquí le llegó gente me parece Veanlo, veanlo Ahí se nos asomó Ahí hay más enfrentamiento Entonces Vamos a tratar de De ver si logramos Matar al de acá también A lootear al de acá arriba Aquí deberían haber dos loots Vamos a ver si no hay mina por aquí Primero que todo Vean, este es uno de los loots No, pero Ese no creo que sea Es este más bien Si, este tiene más pinta Nos llevamos los inhaladores Nos echamos un inhaladorcito Por acá había enfrentamiento Este no sé si estaba en el tercer piso No, creo que Creo que es este loot Y vale Creo que me toca subir Uff Esta subida aquí es fea Pero Tengo que subir ya Porque Es preferible empezar a subir ya Y no con la zona El que El que El que casi nos mata ahorita Podría dispararnos en cualquier momento Desde abajo Entonces Vean En estas subidas Así uno Pues lo recomendable Es que coloque una pared adelantada Y se meta detrás de la pared Porque colocar una pared así Vean Es súper Difícil Y Desventajoso Creo que esa pared Ni agachado Se puede colocar Uy loco Uy Me lo mataron en mis ojos Me lo mataron en mis ojos Y gente Ya saben que Cada vez que nos matan A alguien en la cara Es nuestro deber Vengarlo Entonces Vean Vean al enemigo Que lo mató Allá donde va Creo que lo va a ir a lootear Entonces Esperemos a ver Si se queda Si que nos queda quieto En algún momento Está tocadísimo Entonces Bueno Vámonos ahora nosotros Al rush Uy gente Llegó un carroñero Hacemos la encerración Aquí Vamos a curarnos Rápidamente No, no, no Me tiene nerviosísimo Me tiene nerviosísimo Este man No, no, no De atrás gente Ese es el último Que queda Ese es el último Que queda Nos está dañando la pared Entonces Vamos a colocar otra aquí Para terminar De curarnos toda la vida Y ese se viene al rush Él sabe que yo tengo Poquita vida Uy gente Tengo el corazón En la mano Literalmente Tengo el corazón En la mano A ver si se nos vuelve A asomar Uff No está dando de arriba Creo que tiene como SBD gente Tiene como SBD Porque Dispara demasiado lento Ya, 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 ya Ah, pero es que no tengo Pared gente Tengo una sola pared Y con esa Y con esa me tocaría Irla rushar Pero eres el que tiene La zona Uy, buenísimo gente Ganamos la partida A cuatro de vida Que partidota Loco Que partidota Que partidota Vamos a hacer el baile Vamos a hacer el baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar Buenísima gente Revienten ya mismo Este video Con un hermoso like Por ese último cabecero Estamos subiendo Apenas gente La temporada La reiniciaron hace poco Pero se hayan disfrutado Esta partida Yo la verdad No me la disfruté Porque estuve Cagadísimo De miedo Y nada gente Muchísimas gracias Por quedarse hasta el final Bye bye